que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima la velada es la hora de la verdad y este es el momento del combate estelar de la noche donde estará en juego el título mundial juvenil o mb categoría super pluma y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 58 kilos 900 58 900 con un récord de 20 peleas 12 ganadas 6 perdidas dos de ellas empatadas 8 ganadas por noca es oriundo de caracas de la parroquia en la vega de la república bolivariana de venezuela leonardo sanson uscandegui y en el rincón rojo quien ayer dio 58 kilos 58 500 58 500 con un récord de 7 peleas ganadas una por noca es oriundo de la ciudad de rosario provincia de santa fe república argentina ex selección nacional medalla de plata de los juegos o de sur 2018 actual puesto número 7 del ranking argentino y del barrio latino américa de rosario carlos júnior primer rau gustavo tomás les dice obviamente reglas internacionales no hay medio punto no hay tres caídas no hay cuenta de ocho de pie debe completarse el cuarto asalto para que se recurra a las tarjetas en caso de los segundos afuera primer rau a darse el mundial juvenil en marcha buscategui de venezuela pantalón blanco con franjas azules al anís blanco dorado turquesa júnior el apelativo del rosarino ya que su papá el entrenador carlos señor su antecesor junto a su hermano aladino que movía multitudes en newels hace algunos años una familia enteramente dedicada al boxeo otro hermano fernando colabora en la esquina con papá carlos todos en honor al abuelo siriaco que fue quien empezó con esto de dar y recibir puñetazos buena mano poca acción la izquierda de al niz intenta imponerse la usa muy bien en ya y también atención en gancho al cuerpo así no que al cordero garcía en su última presentación buscategui camina hacia adelante pero por ahora no suelta las manos domina el combate sansón el apodo del venezolano y hablando de sansón jose rosa será protagonista el mes próximo en la rioja de una velada de boxeo de primera en un mayo que le contaremos al final lo que tiene pero donde se destaca la revancha o el desempate castaño charlo 2 el castañazo 2 buena guardia desde carson california lo verás en boxeo de primera poco rígula poco rígula hasta ahora así es el yarte al anís y el venezolano que está intentando entrar en distancia gancho de izquierda gancho de derecha sacudiéndose la modorra pensando la pelea del argentino pero mucho más el venezolano porque las pocas manos que hubo en este arran vinieron de parte de al anís que ahí fue pisado se cayó en juniors medio minuto le va quedando al asalto inicial categui intentó gradar con la izquierda allí sin profundidad casi sin sentido porque no le dio causa a la derecha se perfila raro el caraqueño chocó bien al anís su izquierda recién manejando las piernas castiga con la derecha al cuerpo campana segundo round comenzó está confirmada una nueva fecha de luna park bueno todavía no hay nombres alguno se baraja en la idea de la gente de la repromotion pero todavía no sueltan prendas buen boleado pero a fin de mes en mayo volveremos a corrientes y buchart round 2 parece meterle más presión a la cosa al anís al anís sigue caminando bien proyectando la izquierda a la cabeza primera derecha fondo del visitante pero no llegó la esquema de al anís anticipó y fue sola la derecha no le pedían combinación que abra con la izquierda y termine con esa derecha alexander jiménez es el técnico de buscate de caracas parejo duelo de japs parejo la derecha de alanis quiso llegar a fondo pero apenas rozó la cara del venezolano que separa muy de perfil y apenas da el paso hacia adelante el argentino él lo hace hacia atrás para dejarlo fuera de distancia pero él tampoco contra golpea con esa postura boleando dos manos allí buscate buscó con la derecha al anís quedan amarrados boxeando como con suficiencia Sansón Uzcategui ahí se perfiló tanto que le cayó la derecha del cielo por parte de alanis se ve más rápido el argentino veremos qué pasa cuando suelte los golpes y arriesga un poco más alanis buscategui con la derecha goleada bloqueada por el anís ahí estampol ya absurdo el venezolano hay pocos golpes del visitante que se pueden rescatar excelente apertado caracas venezuela la única ciudad sudamericana que no me deja mentir después de un título mundial de peso pesado atención que llegó el rosarino con la izquierda a la frente está mareado está mareado busca el clinch una surda precisa más que potente cuando quería recordar aquella topada del 73 entre foreman y norton en la capital de venezuela llegó el peleador argentino con eficacia derecha derecha izquierda al cuerpo y a la lona a la lona lo anticipamos la surda de alanis es túntil como el gancho al hígado y esto será todo esto será todo esto fue todo Carlos alanis es el nuevo campeón mundial juvenil de la organización mundial de boxeo con un gancho surdo a la zona hepática de manual así es marcelo gonzález anticipaba en el pleito anterior de alanis y habíamos deslizado que si el argentino sacaba las manos lo podía poner en un compromiso al venezolano que había que conocerlo recibiendo ya que él no sacaba los golpes de alanis lo hizo y en el primero neto lo noqueo la cuenta llegó hasta 10 que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culpi responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este video hasta el combate completo si no conoces este canal quedate la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el ultimo tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos entonces tomé la decisión de hacer un ultimo intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio el bucal que se desaloja pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le devolvo comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando videos lamentablemente me voy a retirar si compartes y comentas este video me ayudas a seguir subiendo preparamos para el fallo oficial de la pelea ya está el supervisor el señor Jorge Molina para hacer entrega del cinturón fallo de la pelea ganador por knockout en el segundo asalto y de esta manera es el nuevo campeón mundial juvenil categoría superpluma de la organización mundial de boxeo de rosario provincia de santa fe república argentina es el nuevo campeón carlos junior alanis junior alanis es el nuevo campeón germán la ovación de la gente cuando lo vemos con su cinturón a los 23 años me pedimos a todos los presentes va a haber una pelea profesional más y su invicto por favor que en ocho peleas e ir subiendo peldaño a peldaño Marcelo en lo que respecta a su carrera profesional ya en el rin está luciano jurnet para hablar con el nuevo campeón mundial juvenil superpluma de la OMB y y y y